En esta conferencia voy a tratar de esgozar el origen, evolución y las principales funciones de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, que, como ya se ha dicho, es uno de los órganos dedicados a la protección del patrimonio histórico en nuestro país, del patrimonio cultural, que ha recibido varias denominaciones a lo largo de la historia. Empezaba quizás de las primeras en el año 33 con la Ley del Tesoro Artístico, de la que hablaré un poquito más adelante. Bueno, en este repaso por la evolución de la legislación sobre la protección del patrimonio histórico, debo comenzar haciendo una referencia a la legislación sobre la venta de los objetos y su salida del país. La venta de objetos artísticos y la salida de estos bienes fuera de nuestras fronteras ha sido una preocupación desde la Edad Media y, desde entonces, han ido apareciendo con mayor o menor éxito diferentes normas encaminadas a limitar la salida de los bienes del patrimonio. Respecto a la venta de obras de arte y de objetos religiosos, ya en 1252 nos encontramos con el Fuero Real, donde se hace una llamada a la atención a los eclesiásticos para no enajenar los bienes de sus iglesias y monasterios. Después, con las partidas de Alfonso X el Sabio, allá por el año 1260, también puede verse esa misma preocupación, aunque, evidentemente, será ya mucho más adelante, en el siglo XIX, cuando se limite la venta de estos objetos de manera mucho más significativa, como veremos. Respecto a la salida de obras de arte del país, ya en octubre de 1779, Carlos III, a iniciativa de su ministro Florida Blanca, dio una real orden para que los puestos aduaneros fronterizos se detuvieran y se decomisaran las pinturas de artistas ya fallecidos con el propósito de frenar la salida de obras de arte del país, en un momento, por cierto, en el que diferentes cónsules ingleses en Sevilla y en Cádiz habían comprado obras importantes de Murillo y de otros destacados maestros de la escuela sevillana del siglo XVII y las habían sacado de nuestro país. Lamentablemente, como es sabido, poco después, durante la Guerra de la Independencia, muchos personajes franceses, como Soult, como Murat, como Dupont y otros muchos, continuaron sacando relevantes obras de arte de nuestro país, contribuyendo, eso sí, con ello –y esta es la cara B del asunto– al conocimiento del arte español fuera de nuestras fronteras. Aquella guerra, la de la Independencia, fue, sin duda, uno de los acontecimientos que más daño han hecho a nuestro patrimonio histórico, no solo ya por la salida de bienes del país, sino por el destrozo, en muchas ocasiones indiscriminado, de muchos monumentos, además de buena parte de las infraestructuras del país. Y, tras la francesada, otro momento crítico en la salida de obras de arte en nuestro país fueron las desamortizaciones. En este sentido, debemos hablar de la Real Cédula de 28 de abril de 1837, que prohibía ya la salida de la península de pinturas, de libros, de manuscritos antiguos, una norma que, lamentablemente, no sirvió de mucho, si bien es un hito importante esta Real Cédula de 28 de abril de 1837, en la legislación sobre la salida de objetos artísticos de nuestro país. La preocupación del Estado por la protección de los bienes culturales desamortizados llegó con las comisiones científicas y artísticas provinciales en 1837, después reconvertidas poco tiempo después, en 1848, en las conocidas como comisiones provinciales de monumentos mucho más eficaces que frenaron, de algún modo, la desmesura de aquellos años. Fue un momento crítico, como digo, para nuestro patrimonio histórico y, aunque las cosas, evidentemente, trataron de hacerse lo mejor posible a través de estas comisiones, en muchas ocasiones se perdieron obras y salieron de nuestro país perdiéndose su trazabilidad y su memoria y descontextualizándose muchas de ellas. En general, se puede decir que las comisiones no contaron, quizá, con la capacidad operativa suficiente o al menos deseable. Muchos intelectuales de la época llamaron la atención sobre este asunto. Quizá un buen ejemplo de ello sean las palabras de aquel conocido soneto de Zorrilla, publicado en 1840 y dedicado a España artística, como bien ha recordado Pedro Navasquez en alguna de sus publicaciones. Me permito reproducirlo porque creo que es bastante sintomático de lo que estaba sucediendo por aquellos años, 1840. Torpe, mezquina y miserable España, cuyo suelo alfombrado de memorias se va sorbiendo de sus propias glorias, lo poco que ha de cada ilustre hazaña. Traidor y amigo sin pudor te engañan, se compran tus tesoros con escorias, tus monumentos hay y tus historias, vendidos llevan a la tierra extraña. Maldita seas, patria de valientes, que por premio te das a quien más pueda, por no mover los brazos indolentes. Sí, venid, voto a Dios por lo que queda. Extranjeros, rapaces, insolentes, habéis hecho de España una almoneda. Esto lo decía Zorrilla en 1840. Sin duda, sus palabras eran premonitorias y proféticas, desde mi punto de vista. El gran escritor romántico supo advertir de los peligros que se cernían sobre nuestro patrimonio. Pero, sin duda, lo peor estaba todavía por llegar. En las primeras décadas del siglo XX, algunos destacados agentes, conseguidores de obras de arte para los nuevos ricos norteamericanos, se pasearon por la vieja Europa en busca de obras de arte con las que decorar sus grandes mansiones estadounidenses. Lo hicieron, eso sí, a golpe de talonario. Compraron bienes que se podían vender, debido a la falta de una legislación en materia de protección del patrimonio histórico. Fue un momento crítico, este de las dos primeras décadas del siglo XX, en la historia de la dispersión del arte español fuera de nuestro país. A ello se unió la creación en estos mismos años de muchos de los más importantes museos de arte norteamericanos, cuyas colecciones crecieron en buena parte gracias al arte europeo, que salió de los países de Europa y de España en particular. Muchas obras del greco, retablos enteros de importantes iglesias, tablas de primitivos españoles, documentos, libros, conjuntos murales, techos mozárabes y otras muchas obras que durante siglos habían pertenecido a diferentes familias e instituciones salieron para siempre de nuestro país. Sin lugar a dudas, William Randolph Hest, gran magnate estadounidense de la comunicación y uno de los principales exponentes de la prensa sensacionalista, fue uno de los más grandes compradores de objetos artísticos en la España del siglo XX y también en otros países europeos, no solo aquí. Hest fue un hombre poderoso que, gracias a su manejo de los medios de comunicación, supo mandar y llevar los hilos de la política y de la sociedad norteamericana. Su recuerdo esto se mantiene vivo gracias, sobre todo, a esta famosa y conocida película de Orson Wells, Ciudadano Kane, que sin duda está considerado por muchos como la mejor película de todos los tiempos. Hest hizo una fabulosa fortuna gracias a un gigantesco emporio periodístico y destinó buena parte de la misma a la compra de objetos artísticos en Europa en general y en España en particular, en un momento en el que, lamentablemente, como he dicho hace un momento, todavía no existían leyes que protegieran a nuestro patrimonio histórico. Gracias a una tupida red de colaboradores, con buen gusto y con mucho dinero en el bolsillo, Ger supo hacerse con una colección verdaderamente extraordinaria, como bien han estudiado desde el lado español José Miguel Merino de Cáceres y María José Martínez Ruiz. Una colección de la que pudo disfrutar en su magnífica residencia de San Simeón, en California, el Harst Castle, y en otras muchas de sus propiedades, e incluso en almacenes de Nueva York y de San Francisco, donde llegó a acumular objetos que jamás llegó a ver. Aquella colección, desde luego, no se creó sola. Sus agentes supieron aprovecharse, y mucho, de las buenas relaciones con políticos, con clérigos y, en ocasiones, con intelectuales de renombre, muchos de ellos españoles, que contribuyeron a que muchas obras de arte salieran de nuestro país. Hubo negocio para todos, para compradores y para vendedores. Entre esos agentes, quizás el más destacado fue Arthur Byne y su mujer, Milray Stabley, personas de gran cultura y también enormemente ricos, aunque, evidentemente, mucho menos que Gerst, y muy bien posicionados también en la sociedad de la época. Ellos no solo trabajaron para Gerst, también fueron agentes en la venta de muchos bienes de nuestro patrimonio para museos y para una enorme cantidad de instituciones. De este modo, en las primeras décadas del siglo XX, salió de nuestro país de manera indiscriminada un buen número de bienes. Esa salida ha tenido, en ocasiones, cierta parte positiva, ya que algunas de estas piezas han terminado en importantes museos estadounidenses o de otros muchos lugares del mundo, contribuyendo a dar a conocer el arte español fuera de nuestras fronteras, como sucedió con aquellas pinturas del siglo XIX de las que hablaba hace un momento. Pero, lamentablemente, Gerst y sus agentes no fueron ni mucho menos los únicos. Hubo otros muchos nombres, quizás no tan conocidos o menos estudiados, que se aprovecharon de la situación. Se aprovecharon de ese vacío legal y de la falta de conciencia sobre la importancia de nuestro patrimonio histórico en la sociedad de la época. Con todo, no podemos culpar o echar toda la culpa al otro. También nosotros, los españoles, tuvimos buena parte de culpa en aquella historia. Efectivamente, muchos compraron las obras de arte de manera legal, ya que podían venderse. Utilizaron, eso sí, en muchas ocasiones, todo tipo de subterfugios, a veces vulnerando las leyes y ganándose el favor de políticos, de religiosos e intelectuales para hacerse con obras ciertamente importantes. Y no solo del patrimonio histórico mueble, sino también del inmueble. Aquí vemos la fachada y el interior de Harris Castle, en San Simeón, en California. Decía también lo de los inmuebles, porque no solo salieron bienes muebles, los inmuebles también se mueven. Y no solo se movían entonces, también a veces se sigue moviendo en la actualidad. No saliendo del país, pero sí moviéndose físicamente. Algunos, incluso, bienes de interés culturales. Un ejemplo de esta salida de bienes inmuebles sería el monasterio de Sacramenia, en Segovia, cuyo claustro, sala capitular y reflectorio están hoy en Miami y donde se celebran habitualmente bodas y banquetes. Usos, por cierto, estos de celebración de bodas y banquetes, no muy alejados de otros monasterios que quedaron en nuestro país. Monasterios importantes que fueron desamortizados en su momento, como por ejemplo el de San Bartolomé de Lupián, en Guadalajara, uno de los monasterios jerónimos más relevantes de cuantos existieron en España, en el que hoy se celebran este tipo de eventos. Por no hablar de otros monasterios jerónimos, como el de Guisando, cerca del Templo en Ávila, en el límite provincial con Madrid, en un estado de ruina romántica relativamente consolidada. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de lo sucedido con muchos monasterios españoles desamortizados. Veremos qué pasa en los próximos años, por cierto, porque está por venir con el cierre de muchos conventos por la falta de vocaciones. Y no quiero ponerme dramático, tampoco es el momento, pero el peligro está de nuevo ahí. ¿Qué uso se le va a dar a estos edificios? Que cuando empiecen las comunidades religiosas ya está pasando a dejar estos edificios, porque hay reagrupaciones de conventos de religiosos. ¿Qué pasará con estos conventos? ¿Vamos a construir más museos, más bibliotecas, más hoteles, más paradores? Bueno, esto es una acción, pero la realidad es que un asunto difícil de gestionar y, aunque no es el tema de la conferencia, bueno, pues quería dar alguna pincelada en relación a esto, que es un tema que considero ciertamente preocupante. Otro ejemplo de una pieza importante de salida de obras de arte de nuestro país en estos años, por citar uno entre muchos, sería la reja de la Catedral de Valladolid, y que tras varios intentos de uno de sus agentes fue comprada finalmente por Gertz y que hoy se conserva en el Metropolitan de Nueva York. Bueno, muchas de estas adquisiciones, como digo, se hicieron de manera legal, mal que ahora nos pese. Moralmente, podría parecernos un despropósito con los ojos de hoy, y también muchos en la época lo vieron así, pero lo cierto es que sucedió. En la España, de momento, en una situación económica precaria y con unos índices de analfabetización muy elevados, la venta de estos objetos suponía, sin duda, una gran oportunidad para ganar algo de dinero de manera rápida y fácil. Así, a veces por falta de interés, a veces por escasa o nula conciencia de la importancia de nuestro patrimonio como testigo de las sociedades que los crearon, a veces por codicia y otras muchas por necesidad, muchos bienes terminaron saliendo de nuestro país. Con todo, muchos intelectuales clamaron y denunciaron estos hechos, aunque para entonces muchos de estos objetos ya habían salido. Afortunadamente, en la sociedad actual, evidentemente, existe una conciencia muchísimo mayor sobre el patrimonio histórico, sobre el patrimonio cultural. Esa labor de conciencia se ha producido sobre todo gracias a aquellos excesos y a la reacción que los mismos provocaron, y sobre todo al empeño de muchas personas e instituciones, y especialmente gracias a la existencia de una normativa sobre protección del patrimonio histórico. Así, hoy podemos decir que las cosas han cambiado y mucho desde entonces. El asunto de la salida de obras de arte de nuestro país tomó tintes dramáticos en los primeros años 20 del siglo pasado, y es entonces cuando algunas voces importantes clamaron contra el espolio para tratar de frenar ese desmán. Una de las más sonoras fue, sin duda, la de este señor que están viendo aquí en la imagen, en lo que hoy es la Plaza de España, que es ni más ni menos que don Elías Tormo, uno de los padres de la historia del arte de nuestro país, quien desde principios de siglo llevaba alzando la voz contra la salida de obras de arte. Tormo era diputado en Cortes desde el año 4 y después llegó a ser senador, e incluso comisario general de Bellas Artes y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes entre 1930 y 1931. Pues bien, en el año 7 Tormo ya denunció en el Senado la venta de unos cuadros del greco, tratando con ello de concienciar sobre la necesidad de frenar la salida de obras del país y tratar de limitar la propiedad de esos bienes en función de su función social. Para él, el hecho de que apenas existieran cortaprisas a tales derechos estaba permitiendo que muchas de esas obras salieran del país. Esas denuncias por parte de Tormo se sucedieron en los años siguientes, por ejemplo, en 1908, con motivo de la salida de unos tapices de la Catedral de Zaragoza, o en el año 10, cuando Tormo volvió a la carga en el Senado, en esta ocasión para tratar de evitar, y lo consiguió la Casa de Miranda de Burgos, una de las joyas de nuestro primer renacimiento, venta que finalmente no llegó a producirse. En aquella ocasión, Tormo puso de relieve la necesidad urgente de promulgar una ley que limitara el libre dominio de las obras de arte. Tormo trató de convencer a Antonio Maura por tratar de sacar adelante una ley que limitara la propiedad privada de esos bienes artísticos, pero Maura falleció antes de ponerla en práctica. Finalmente, una de las intervenciones más conocidas del Tormo tuvo que ver con este monumento que estáis viendo aquí, que no es otro que el conjunto mural, bueno, este es el edificio, pero lo que clamaba Tormo era por las pinturas que estaban en su interior, las pinturas, las famosas y conocidas pinturas que cantara también el poeta Gerardo Diego en su momento, de San Bodelio de Berlanga, en Soria, como bien ha estudiado María José Martínez Ruiz. Es este contexto que acabo de exponer en esta ya más que larga introducción al tema de la jornada de hoy, en el que se promulga el Real Decreto del 16 de febrero de 1922, publicado en la Gaceta de Madrid el 19 de ese mes, que creó unas comisiones de evaluación de objetos artísticos, comisiones que sin duda pueden ser consideradas como el precedente de la actual Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. El decreto se planteó a propuesta del entonces ministro de Hacienda, Francisco Cambó, un destacado político, conservador e importante abogado, cofundador de la Liga Regionalista Catalana, que antes había ocupado la cartera de fomento. Cambó era, además, uno de los grandes coleccionistas de la época, que terminaría conformando una rica y variada colección de objetos artísticos, sobre todo de pintura, algunos de los cuadros más preciados de su colección fueron donados después por Cambó al Museo del Prado. Y gracias a él y a su legado pueden verse en el museo las tres magníficas tablas de la historia del Nastallo de Ionesti de Botticelli, que narra una historia inspirada en el de Camerón de Boccaccio, he traído ahí una imagen de una de ellas, o la soberbia y conocidísima pintura de Zurbarán, titulada Bodegón con cacharros, que es uno de los cuadros emblemáticos del pintor. La exposición de esta importante norma, de este Real Decreto de 19 de febrero, indicaba que era necesaria la valoración de objetos artísticos de todas las clases con antigüedad de hasta mitad del siglo XIX para poder sacarlos del país. Y esta es la novedad y por esto esto es el precedente de la actual Junta de Calificación. El Real Decreto establecía en su artículo tercero la creación de comisiones de valoración de objetos artísticos formadas por personas de reconocida competencia y designadas por los ministros de Instrucción Pública y de Hacienda, para evitar la salida de estos objetos y para evaluarlos. Según el artículo tercero, las comisiones estarían constituidas por cuatro individuos, dos por cada ministerio, los cuales examinarían los objetos que se presenten a valoración y certificarán, si merecen la consideración de artísticos y, en el caso de considerarlos como tales, el valor que a su juicio les corresponda. Según el artículo cinco, aquellas comisiones se establecerían en diferentes puntos del país, en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián, Valencia, Sevilla y Palma de Mallorca, diferentes aduanas del país. Ya en el artículo siete se establecía con gran detalle el procedimiento de autorización administrativa de la exportación de estos objetos. En cuanto a los miembros de aquellas comisiones, debemos destacar que el representante del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en la Comisión de Madrid era ni más ni menos que el académico de las Bellas Artes de San Fernando y de la Historia y director del Museo Arqueológico de esta Corte, se decía en el decreto don José Ramón Mélida y el catedrático de la Universidad Central y académico de las dos citadas, don Manuel Gómez Moreno. Dos importantes intelectuales de la época, sin duda. Aquí vemos a Mélida retratado por Sorolla y a don Manuel Gómez Moreno como un reputadísimo especialista y gran conocedor de nuestra historia y de nuestro arte, de nuestro país. Por citar algunos otros ejemplos, y no voy a citar los miembros de todas las comisiones, no se preocupen, pero sí algunos de ellos, en Valencia se nombró, por ejemplo, al profesor de la Escuela Oficial de Bellas Artes, Manuel Rodríguez Codolá, y a Manuel Cazurro, delegado regio de Bellas Artes, quien no hacía ni mucho menos honor a su apellido, pues era un grandísimo erudito interesado en la prehistoria y en la arqueología clásica, que había colaborado con Conen y con Schulten en los trabajos realizados en Ampurias en 1905 y publicado diversas obras sobre yacimientos prehistóricos en las provincias de Gerona y en el sur de Francia. Después de este decreto del año 22, vendrá el del año 26, que es otro hito importante en la protección del patrimonio histórico en nuestro país, que estableció, literalmente, que queda absoluta y terminantemente prohibida la exportación de edificios desmontados en totalidad o de sus partes componentes, lo decía en su artículo 8, y si lo decía era porque sucedía, porque este caso se daba, lo cual, como hemos visto hace un momento, constituye un verdadero drama. En esa misma norma, este decreto del año 26, el título tercero llevó por título, y valga la redundancia, de la riqueza mueble y de la exportación de obras de arte. Y en el artículo 26 estableció que los objetos que presenten interés nacional por razones de arte o de historia no podrán ser exportados sin las autorizaciones correspondientes que dará el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, de acuerdo con las disposiciones de este decreto ley y su reglamento. Estas disposiciones se aplicarán a todos los objetos, decía, de pintura, decoración, dibujo, grabado, etc., de autores anteriores a 1830. Esto lo decía en el año 26, los 100 años que todavía se mantienen en la actualidad, un poquito más o menos 100 años. En su artículo 28 se indicaba que se prohíbe la exportación de las obras cuya salida del reino constituya un grave daño y notorio perjuicio para la historia, la arqueología y el arte por interés y valor histórico, arqueológico, artístico o documental que tuvieran. Podrá autorizarse únicamente la exportación de réplicas, decía, imitaciones y copias, así como las de objetos u obras de cualquier clase que sean, y añadía, cuya exportación no pueda causar el menor daño al tesoro artístico, arqueológico y documental de España. Ya en su artículo 29 se establecía que la calificación de esos objetos, es decir, la consideración de ese valor que podría dañar o perjudicar la historia de nuestro país, correspondía a las comisiones de valor de acción de objetos artísticos de las que hemos hablado antes y que se habían creado en el 19 de febrero de 1922. Bien, ya con la Segunda República se establece una legislación más específica en materia de patrimonio histórico y, concretamente, frente a la exportación, ya que el asunto preocupaba y mucho, pues el clima político del momento hizo que muchos propietarios, especialmente la nobleza y la Iglesia, trataran de vender bienes artísticos o sacarlos del país. El artículo 45 de la Constitución, me permito reproducirlo brevemente porque creo que es bastante significativo, ¿no? Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye un tesoro cultural de la nación y estará bajo la salvaguarda del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimarían oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica y asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. Bien, poco después, por decreto de 22 de mayo del año 31, se reguló la enajenación de bienes inmuebles y objetos artísticos, arqueológicos e históricos. Toda venta de estos objetos, con más de 100 años, debía contar con un permiso de exportación expreso y previo del Ministerio. De esta manera, la enajenación de los objetos estaba regulada por el Estado, que además tenía derecho de tanteo sobre esto. Vemos cómo la legislación histórica, muchos de los preceptos que estableció después la ley del año 65, están basados en toda esta legislación que estoy tratando de resumir en esta conferencia. Con todo, la situación política del momento hizo que muchos propietarios intentaran sacar obras del país, por lo que en julio del año 31 fue necesaria la promulgación de un nuevo decreto para regular la salida de obras del país, diciendo en el preámbulo del mismo, y me permito reproducirlo también porque creo que es bastante gráfico lo que dice el preámbulo, De reciente se ha exacerbado el prurito de exportar obras de arte. Contribuyen a ello la baja circunstancial de nuestra moneda, los temores injustificados de índole política y hasta se usa como subterfugio para burlar la prohibición de la salida de capitales. Su consecuencia es la pérdida para España de tesoros no recuperables. La exportación de un Goya y de un Tiepolo valiosísimo, realizada cumpliendo estrictamente los preceptos vigentes, prueba la necesidad de una disposición que impida que se repitan casos similares. Aunque había una normativa de protección, desde luego existía, lo acabamos de ver, esta normativa tenía resquicios importantes que eran aprovechados por algunas personas sin demasiados escrúpulos ni preocupación por nuestro pasado. Puede decirse que normativa había, pero que en muchas ocasiones lamentablemente no se cumplía. Al menos esta normativa marcaba el camino a seguir y servía de base a una regulación posterior. En su artículo 1, este decreto decía que queda temporalmente prohibida la exportación de objetos artísticos, arqueológicos o históricos. Lo cual creó una enorme confusión en la época y numerosísimas críticas que obligaron al Gobierno a rectificar y a publicar poco después, el 14 de julio, una nueva norma indicando que fuera necesaria la promulgación de un nuevo decreto que limitara la salida, la prohibición a aquellos objetos que tuvieran valor por encima de los 50.000 pesetas. Ya a finales del año 31 se promulgó una ley en cuyo artículo 1 se indicaba que los particulares, las entidades, personas jurídicas, así eclesiásticas como civiles, no podrán enajenar inmuebles ni objetos artísticos, arqueológicos o históricos de una antigüedad que entre los peritos en la materia, de nuevo las comisiones, se considere mayor a 100 años, cualquiera que sea su especie y su valor, sin previo permiso del ministerio que dependan y mediante escritura pública. Esto lo decía esta ley de finales del año 31. Poco después se aprobaría la conocida ley del tesoro artístico. Ley que tendrá después su desarrollo reglamentario el 16 de abril de 1936, que de alguna manera va a ser el régimen legal vigente durante nada menos que 52 años. El artículo 7 de la ley del año 33 creó la llamada Junta Superior del Tesoro Artístico. Y una de las secciones de la Junta Superior del Tesoro Artístico, la tercera, era la de reglamentación de exportaciones. En su artículo 43 se indicaba que no se podrá exportar ningún objeto histórico o artístico sin el permiso de la sección de la Junta Superior del Tesoro Artístico. Y también se indicaba que todo objeto que se pretenda exportar pagaría una tasa, de nuevo vemos cómo la norma sigue en la actualidad, según una escala progresiva, pudiendo ejercer el derecho de tanteo el Estado sobre ellos. Esta normativa, sin duda, fue pionera en muchos aspectos y fue el régimen legal de protección de nuestro patrimonio hasta el año 1985 y, por tanto, 52 años de vida a la promulgación de la Ley 16-1985 de 25 de junio del patrimonio histórico español. Una ley inspirada, como digo, en buena parte en aquella del año 33, que todavía hoy, 37 años después de su promulgación, sigue vigente. Bueno, en este camino, en este breve repaso que estoy haciendo sobre la legislación histórica en la materia, otro hito importante se dio en el año 1960, cuando se promulgó un decreto, el 1117, de 2 de junio, por el que se creó el precedente de la actual Junta y que recibió un nombre bastante similar al que le dio después la Ley de Patrimonio Histórico. Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes de Importancia Histórica o Artística. Era la denominación del decreto del año 60. La composición de aquella junta estaba formada por siete miembros, seis a propuesta del ministro de Educación Nacional, a propuesta del director general de Bellas Artes, y un vocal designado por el Ministerio de Hacienda en representación de la Dirección General de Aduanas. Entre ellos, se elegía a un presidente y a un secretario y se reunía al menos una vez cada dos meses, esto en 1960. La Junta sufre después diferentes modificaciones en cuanto a su composición y funcionamiento a lo largo de los años siguientes y, finalmente, es sustituida ya en el año 65 por la Ley del Patrimonio Histórico, recibiendo su denominación actual. Insisto, Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. La Junta, porque tiene unos apellidos tan largos que a veces uno hasta se cansa de pronunciarlos. La Junta es un órgano consultivo, perito y técnico. No es un órgano decisorio, esto es importante, no decide. La Junta asesora a quienes toman la decisión de autorizar o no y quien toman las decisiones, que es el director general de Bellas Artes o el ministro llegado del caso. Sí que hace, a través de su comisión y el Pleno de la Junta, valoraciones de objetos con diferentes finalidades, como veremos enseguida. Bueno, y tras esta evolución histórica, vamos ya a ver cuáles son las funciones de la Junta y qué dice la Ley del Patrimonio Histórico Español y su Real Decreto de Desarrollo Parcial de la Ley, el 111 del año 86, en relación a la composición, organización y funciones del órgano colegiado. La Junta aparece en varias ocasiones en la ley. La primera vez que lo hace es en el artículo tercero, en el apartado segundo, cuando dice que sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo de Patrimonio Histórico, son instituciones consultivas, por tanto, es una institución consultiva a los efectos previstos en la ley, la Junta de Calificación, las reales academias, las universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las juntas superiores que la Administración del Estado determine por vía reglamentaria. Por tanto, es una institución consultiva a los efectos previstos en la Ley del Patrimonio Histórico. La siguiente vez que aparece la Junta en la Ley del año 85 es con ocasión de la importación de bienes muebles. Un régimen privilegiado, podríamos decir, que persigue de alguna manera la importación de objetos, de objetos del patrimonio histórico español que están fuera y que vienen a nuestro país. Se establece un régimen privilegiado para fomentar la venida de obras de arte a nuestro país. Como digo, la finalidad es fomentar y estimular esa importación. Ese régimen especial se puede resumir brevemente, aunque ya Beatriz después nos hablará en detalle de esto, en varios puntos. Una vez que la obra ha venido a nuestro país, la misma no puede ser denegada, la exportación debe ser autorizada, si así lo considera quien la ha introducido. En esa exportación no se pagaría tasa, estaría exento de tasa. Tampoco puede constituir un derecho de adquisición preferente, un OBI, a través de…, si solicitan un permiso de exportación, ya lo explicaré más adelante y con mucho más detalle Beatriz después. No pueden ser declaradas tampoco BIC estas obras, no pueden ser declaradas bienes de interés cultural, el máximo nivel de protección del patrimonio histórico, como ya saben, salvo a solicitud del propietario. Y, además, esa importación, ese régimen especial de la importación se puede prorrogar por periodos de diez años y nada dice la ley en relación a cuántas veces. Hay algunos bienes que incluso ya están en tercera prórroga, han comenzado la tercera prórroga. Por lo tanto, es bastante habitual el tema de las importaciones. Otra vez, otro de los artículos en los cuales se hace alusión la ley de patrimonio histórico a la Junta es con ocasión de la permuta de bienes del patrimonio histórico, un asunto regulado por el artículo 34 de la ley que viene a decir que el Gobierno podrá concertar con otros Estados la permuta de bienes muebles de titularidad estatal pertenecientes al patrimonio histórico español por otros, dice, de igual valor o significado histórico. Y a quién le toca dictaminar si el valor de esos objetos es igual o similar, pues, entre otras, a la Junta, obviamente, pero también a las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, cuyos informes son perceptivos y vinculantes. No se han hecho muchas. Es verdad que esto es una medida que establece la ley, pero han sido muy pocas las ocasiones en las cuales se ha llevado a cabo. Destaco este ejemplo del año 95, iniciativa del Ministerio de Defensa. Las pocas veces que se ha hecho, es verdad que han sido casi siempre a iniciativa de este ministerio, como la silla de montar de Antonio Maceo, el héroe de la independencia de Cuba, que estaba en el Museo del Ejército en Madrid y que se intercambió con el gobierno cubano en el año 95 por una pieza que se consideró de igual valor o significado histórico, que es un cañón del buque Plutón, uno de los que participó al mando de la almirante Cervera en la batalla naval de Santiago de Cuba, donde los españoles fueron derrotados y la escuadra fue hundida por la norteamericana, ya saben. La siguiente vez que aparece en la ley, aunque como veremos enseguida, es el Real Decreto 111 la que regula especialmente la Junta, es en el artículo 74, cuando habla de las valoraciones necesarias para la aplicación de las medidas de fomento establecidas en el título octavo de la ley, que se efectuarán en todo caso por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación, en los términos y conforme al procedimiento que se determine por vía reglamentaria. Son muchas las medidas de fomento establecidas por la Ley de Patrimonio Histórico, quizá debería ser alguna más, pero son las que son y en ellas participa a nivel de la valoración la Junta. Dice el artículo 74 que en el supuesto del artículo anterior las valoraciones no vincularán al interesado que podrá optar por el pago en metálico. Se está refiriendo a las acciones en pago de impuestos, un asunto que lamentablemente no se viene produciendo desde hace bastantes años y que ahí el Ministerio, quizá de Hacienda, debería replantear un poco el asunto porque creo que durante muchos años contribuyeron muy poderosamente a engrosar las colecciones de los museos españoles y de los archivos y de las bibliotecas y creo que esto es algo sobre lo que convendría volver porque ya saben que las acciones en pago de impuestos fue un asunto que no inventamos nosotros ni mucho menos, viene de la normativa francesa y bueno, pues han hecho bastante por el incremento de las colecciones públicas. José Luis nos hablará dentro de un momento de algunos ejemplos importantes de acciones en pago de impuestos. Otro artículo en el cual aparece la Junta es la fijación del valor de los bienes ilegalmente exportados. Dice que el artículo 75 que la exportación de un bien mueble integrante del patrimonio histórico español que se realice sin autorización constituirá delito o en su caso infracción de contrabando de conformidad con la legislación en esta materia. Pues bien, a la Junta le corresponde valorar esos bienes exportados ilícitamente y bueno, pues es otra de las funciones importantes de la Junta de Calificación. Valorar esos bienes para imponer las correspondientes sanciones administrativas e incluso penales que correspondan a quienes hayan incurrido en esa infracción administrativa o en ese delito en función de la valoración que se haga que corresponde a la Junta. El límite está en los 50.000 euros la valoración de los bienes ilegalmente exportados. Si la Junta los valora en más de 50.000 euros constituye un delito de contrabando y si los valora en menos de 50.000 euros únicamente corresponde a una sanción administrativa. No iría por la penal, sino por la sanción de infracción administrativa y esa valoración, insisto, debe hacer la Junta. Recientemente la Junta ha ido incrementando sus funciones con la disposición adicional décima introducida por el Real Decreto Ley 15 barra 2021, el verano pasado, por el que se regula el arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del patrimonio histórico español. Pues bien, corresponde a la Junta declarar el interés, el interés excepcional de las colecciones que se pretendan arrendar. El interés. Bueno, pero esto respecto a la ley, pero donde aparece realmente explicado cuáles son las funciones, cómo se organiza y cómo funciona la Junta, es en el Real Decreto 111 de Desarrollo Parcial de la Ley de Patrimonio Histórico. Dedica su capítulo segundo a la Junta, precisamente, y nos habla de la composición. En el artículo 7 se habla de la composición de la Junta. La Junta, adscrita a la Dirección General de Bellas Artes, y bueno, y archivos ponía en su momento, porque era la denominación que tenía ya por el año 86, hoy ya saben que la denominación es Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, ha cambiado recientemente de nombre. Estará compuesta por 18 vocales designados por el ministro de Cultura, 15 de ellos a propuesta del director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, y tres a propuesta de la Dirección General del Libro y Bibliotecas, entre personas de reconocida competencia en los distintos ámbitos o en los distintos campos de actuación de la Junta. Es decir, de lo que se trata es de buscar especialistas, los máximos especialistas en los diferentes tipos de objetos que se presentan para informe o para calificación de la Junta. De esta manera, esa composición equilibrada, pues permita que todos los tipos de objetos en general estén cubiertos por los miembros que compone la Junta, por el conocimiento amplio. Pero, evidentemente, no todos saben de todo, con lo cual, a veces, es necesario pedir informe, y esto está también previsto en la ley a otros especialistas. Cuatro vocales más, hasta llegar al número de 22, son designados por el ministro de Economía y Hacienda. Uno a propuesta del director general de Aduanas e Impuestos Especiales, y tres a propuesta del director general de Tributo. Por tanto, cuatro vocales corresponden al Ministerio de Hacienda. Dice el punto dos de este artículo que el ministro nombrará libremente a un presidente y un vicepresidente de entre los miembros de la Junta que le proponga el director general de Bellas Artes. El cargo de miembro de la Junta, dice este artículo, tendrá una duración de dos años, pudiendo sus integrantes ser designados de nuevo, y esto es algo que es bastante habitual. Actuará como secretario de la Junta, con voz pero sin voto, el titular de la unidad dependiente de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, la antigua Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, que hace unos pocos años cambió de nombre, se partió en dos, y hoy, digamos que la Junta se incardina dentro, como veremos, de la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico, su dirección que dirige Carlos González Barandiarán, como hemos visto hace un momento. Por tanto, y resumiendo, 22 miembros más un secretario. Esto es lo que nos dice el Real Decreto, el artículo 7 del Real Decreto 111. 22 más secretario. 18 miembros los designa el ministro de Cultura y cuatro los designa el ministro de Hacienda. Bueno, la última renovación de la Junta se produjo el año pasado, el 6 de mayo del año pasado, se publicó en BOE la Orden CUT 451, por la que se designaban los componentes de la Junta. Fue publicada, como digo, en el BOE de 6 de mayo de este año, el año pasado. ¿Y quiénes son los miembros que componen la Junta? Pues hay de todo, ¿no? Voy a entrar a explicar el currículum de todos y que haya uno de ellos. Entonces, muchos de ellos o algunos de ellos estarán esta tarde en una mesa redonda, en la mesa redonda de debate de esta tarde, con lo cual nos los presentarán en detalle más adelante. Pero, bueno, destacaré a algunos de ellos, ¿no? Tenemos a Fernando, Fernando Checa, el presidente de la Junta, cuyo currículum se leerá esta tarde. Bueno, pues Fernando es un grandísimo conocedor de todo el arte de la Edad Moderna, catedrático de la Universidad Complutense de Historia del Arte y fue director en su momento del Museo del Prado y vocal de la Junta desde hace muchos años. Después veremos en detalle un poco el currículum de Fernando, que es verdaderamente apabullante. También doña Paloma Alarcó Canosa, que actúa como vicepresidente y que es la conservadora de pintura moderna del Museo Thyssen-Bornemitsa y que también lleva muchos años en la Junta, Paloma. Manuel Arias también estará en la mesa esta tarde. Carmen Jiménez, directora del Museo Cerralbo. José Manuel Matilla, que es conservador de dibujos y grabados en el Museo del Prado. Carmen Marcos, subdirectora del Museo Arqueológico Nacional. Vaya por delante que los vocales no están por ser directores de, sino que están por ser especialistas de reconocida competencia en el ámbito de los asuntos que se tratan en la Junta. Tenemos también a Carmen Marcos, como digo, subdirectora del Arqueológico. Miguel Zugaza, hoy director del Museo de Bellas Artes de Bilbao y durante muchos años también director del Prado. Trinidad Nogales Basarrate, que es directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, que también nos acompaña aquí en esta jornada. Rosario Peiró, jefa de colecciones del Reina Sofía. Sofía Rodríguez Berniz, que estará esta tarde en la mesa de esta tarde y que es también la directora del Museo Nacional de Artes Decorativas. Leticia Ruiz, que fue conservadora de pintura española en el Museo del Prado y ahora es la directora de colecciones reales de Patrimonio Nacional. Pepe Serra, director del MANAC en Cataluña. Begoña Torres, que fue durante muchos años también directora del Museo del Romanticismo y hoy es la directora gerente del Lázaro Galdiano. Andrés Úbeda, que es también director adjunto de conservación e investigación del Museo del Prado y que también es uno de los vocales de la Junta que se han incorporado en esa composición de la Junta que acabamos de ver y que se hizo hace apenas un año, justo ahora hace apenas un año. Y por último, Alejandro Vergara, que también trabaja en el Museo del Prado y tiene a su cargo la colección de pintura holandesa y escuelas del norte. Por la parte, digamos, del patrimonio documental, estaría Teresa Ingenios, que también nos acompaña aquí y estará en la mesa de la tarde, que trabaja en la Subdirección General de Archivos Estatales, Enrique Pérez Bollero, subdirector del Archivo Histórico Nacional, y Yolanda Ruiz, que es la jefa del área de adquisiciones o del servicio de adquisiciones de la Biblioteca Nacional de España, que lamentablemente no nos puede acompañar hoy, pero que le hubiera encantado también participar. Y el último cambio, muy reciente, de apenas hace dos semanas, ha tenido ocasión por parte de uno de los vocales de Hacienda, que ha sido cesada por jubilación, no por otra cosa, porque llevaba muchísimos años. María Dolores Gómez de Salazar, que era la vocal más veterana de la Junta, llevaba 27 años ni más ni menos en la Junta, ahí es nada, 27 años, y se jubiló hace bien poquito y ha sido sustituida por Mercedes Calvo Vergez, que es inspectora del Soibre y que es vocal de la Junta desde hace apenas dos semanas. Me enviaba también María Dolores Gómez de Salazar un recuerdo cariñoso también y se lamentaba de no poder estar aquí en esta jornada porque le hubiera encantado, pero por motivos personales no ha podido venir. Y luego, a propuesta de la Dirección General de Tributos, tenemos a Guillermo Barrios, que es director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jesús Gendra, subdirector general de Asistencia Jurídica y Coordinación Normativa de la Agencia, y el que es el presidente actual de la Comisión de Valoración de la Junta, de la cual hablaré enseguida, que es Luis Javier Romero Injo, subdirector general de Impuestos Patrimoniales y Tasas y Precios Públicos, que también es vocal de la Junta desde hace tiempo y presidente de la Comisión de Valoración. Y, por último, secretario, que es quien les está hablando. Bueno, aquí vemos una imagen reciente de la Junta, de la composición de la Junta. Es una imagen tomada en marzo de este año, en la primera reunión presencial después de la pandemia, que tuvo lugar en el Museo Reina Sofía hace apenas dos meses. Y aquí tenemos una foto reciente del grupo de la Junta. Bueno, vamos a ver qué funciones tiene el órgano colegiado. ¿Cuáles son las funciones que establece el Real Decreto 10.111 para la Junta? Bien, nos dice el 111 que corresponde a la Junta las siguientes funciones. En primer lugar, dictaminar las solicitudes de permiso de exportación. Esto es básico, digamos, desde la legislación histórica que acabamos de resumir, es la principal preocupación. Limitar las exportaciones, ver qué se puede exportar y qué no. Pues esto corresponde a la Junta. Dictaminar los permisos de exportación solicitados en función del artículo 5 de la Ley de Patrimonio Histórico. En resumen, son bienes que tienen más de 100 años, ¿no? Aunque sobre esto, bueno, pues hay matices, pero en definitiva son bienes que tienen más de 100 años. Todo esto lo explicará Beatriz más adelante, cuando hable de las exportaciones. Nos explicará cuáles son realmente los límites y qué bienes necesitan permiso y cuáles no necesitan un permiso de exportación. Por tanto, esta es una de las principales funciones de la Junta, dictaminar las solicitudes de permiso de exportación. ¿Qué es la exportación? La exportación aparece definida en el artículo 5 de la Ley como una, por cierto, de las pocas competencias exclusivas que se reserva al Estado en materia de patrimonio cultural. La primera es el expolio y la segunda es la exportación. La exportación es competencia exclusiva del Estado. Dice el artículo 5 que a los efectos de la ley se entiende por exportación la salida del territorio español de cualquiera de los bienes que integra en el patrimonio histórico español. Es bastante claro. Toda salida se entiende ya por exportación. Este régimen se complementa con el propio Real Decreto 111, que regula en detalle las exportaciones, y después con el Reglamento 116 barra 2009 y 1081 barra 2012, como después nos explicará Beatriz más adelante. Como consecuencia de esas solicitudes de permiso de exportación, se genera un derecho de adquisición preferente, del cual voy a decir algunas pinceladas, aunque José Luis más tarde profundizará un poco sobre ello, que viene regulado en el artículo 33 de la ley, que nos viene a decir que siempre que se formule una solicitud de exportación, de permiso de exportación, la declaración de valor del bien que haya hecho el solicitante será considerada como una oferta de venta irrevocable en favor de la Administración, que de no autorizar la exportación dispondrá de un plazo de seis meses para aceptar la oferta y de un año a partir de ella para efectuar el pago. La negativa de la solicitud de un permiso de exportación no supone la aceptación de la oferta, que siempre tiene que ser expresa. Es decir, si se deniega no se tiene por qué comprar, aunque, como veremos, se trata siempre de llegar a un acuerdo para poder establecer la compra. Este es uno de los principales, bueno, no de los principales, pero un modo importante de adquisición de bienes del patrimonio histórico español, los conocidos como OBI, ¿no?, pues es acrónimo de oferta de venta irrevocable, regulado por el artículo 50 de la ley, y que afecta a todos los bienes del patrimonio que soliciten un permiso de exportación, ¿no? Es, digamos, un derecho de adquisición preferente, algo similar a la, podríamos decir, a la exportación forzosa, es irrevocable, aunque el titular no quiera vender, tiene que valorar, si no nos admite la solicitud, dar un valor a ese bien, y el Estado se lo puede comprar por ese valor. Bueno, así se han adquirido obras importantes en los últimos años. Solo traigo algunos ejemplos, ya José Luis nos traerá alguno después, más adelante. Esta obra de Luisa Roldán, la famosa escultora del siglo XVII, conocidísima, magnífica escultora, de la cual hay un buen número de obras en colecciones públicas, quizá no demasiadas para la producción que llegó a tener, y, bueno, por ello se compró hace no demasiado tiempo, por 280.000 euros, esta Virgen con Niño y San Juanito, que hoy podemos ver en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y que es una pieza bastante singular dentro de su producción. Tenemos obra suya en otros museos nacionales y también internacionales, como la Hispanic Society de Nueva York, por ejemplo, tiene algunas piezas destacadas que salieron en su momento del país. Reciente adquisición también, esta, aunque ya José Luis nos traerá algún ejemplo más, de Francesco Francia para el Museo del Prado. Se hizo una solicitud de un permiso de exportación, la Junta consideró que era una pintura relevante, se solicitó un informe, porque esto está previsto en la ley, como veremos enseguida más adelante, al Museo del Prado, y allí el conservador de pintura italiana, David García Cueto, hizo un informe, pues, informando a la Junta de la importancia de la obra y de su autoría, y, finalmente, se pudo adquirir, por mediación de la Junta, por OBI, por oferta de venta irrevocable, para el Museo Nacional del Prado, y, en breve, podremos verla en las salas del Museo, una obra también ciertamente importante de un artista no representado de las colecciones del museo y que es uno de los artistas de la primera escuela boloñesa de pintura. Y, en relación a la exportación, la inexportabilidad, una medida también que viene regulada por el artículo 51 del Real Decreto 111, que viene a decir que, cuando a las circunstancias lo aconseje, no solo en subasta, sino también en otras ocasiones, como los permisos de exportación, podrá declararse la medida cautelar de la inexportabilidad. Esto es una medida cautelar, cautelarísima, debíamos decir, que se impone cuando haya algún bien cuya protección está en peligro. Esto suele pasar con relativa frecuencia y la Junta, a veces, decide informar sobre la conveniencia de declarar una obra inexportable. Ha sucedido, sucede no todos los días, pero sí con relativa frecuencia, en relación a permisos de exportación, en relación a subastas públicas, etcétera. Es decir, la Junta mueve ficha para proteger ese bien, porque no está protegido, no tiene una declaración ni como inventario, nivel intermedio de protección, ni como bien de interés cultural, simplemente tiene una protección genérica de nivel básico de protección. Saben que la ley tiene esos tres niveles de protección, inventario general de bienes muebles, BIC y nivel básico. Para que dé tiempo incluir esos bienes antes de la salida del país, se decleta la medida cautelar de la inexportabilidad. Fue lo que sucedió con este conocidísimo caso, que traigo a colación, porque todos ustedes seguramente sean conscientes por la difusión que se le ha dado este asunto en medios, de este famoso lote 229, de esta coronación de espinas, Círculo de Rivera, salía en el catálogo de la exposición de la subasta de Ann Sorena, siglo XVII, óleo sobre lienzo, 1.500 euros. Bueno, pues todo parecía indicar y parece que pueda ser una obra original, aunque sobre esto ya se hablará más detenidamente, seguramente más adelante. Se declaró la inexportabilidad y se hizo un llamamiento, porque en la declaración de inexportabilidad siempre se hace un llamamiento a la Administración autonómica competente, porque los bienes muebles tienen competencia en las comunidades autónomas, a iniciar un procedimiento de declaración como bien de interés cultural o como inclusión de esa bien en el inventario general de bienes muebles. Se hizo ese llamamiento a la comunidad autónoma competente, en este caso a la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid, con gran agilidad, a propuesta del Ministerio y de la Junta, incoó expediente de declaración como bien de interés cultural de esta importante obra, bueno, de escuela italiana, ya veremos a ver en qué queda el asunto, qué tanta repercusión ha tenido en los últimos tiempos. La inexportabilidad a veces deriva en la adquisición de la obra, no solo se declara inexportable, sino que finalmente a veces se llega a una negociación y finalmente termina una compra por parte del Estado, como sucedió con este relieve de Diego de Siloe, de finales del siglo XVI, que finalmente fue adquirida por 100.000 euros para el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Otra de las funciones de la Junta, seguimos con ese artículo 7, sería la de informar las solicitudes de salida temporal, distinto de la autorización de salida definitiva, es la salida temporal, como después nos explicará Beatriz. También a la Junta le corresponde informar sobre ello, también informar sobre la permuta que hemos visto antes, fijar el valor de los bienes ilegalmente exportados, ya he hecho alusión a ello antes, y valorar los bienes que se pretenden entregar como de acción en pago de deuda tributaria, también he hablado de ello brevemente antes, y esto le corresponde a la comisión de valoración de la Junta de Calificación. Y por último, valorar los bienes que el Ministerio de Cultura proyecte adquirir con destino a bibliotecas, archivos y museos, es decir, todos los bienes que se pretendan adquirir para estas instituciones pasan por la Junta, que emite un dictamen, un informe respecto a su posible adquisición. No, existen diferentes modos de adquisición, José nos los explicará después, OVIS, ofertas de venta directa, derechos de tantillo y retracto, etcétera. Y hay otras funciones más que le han sido encomendadas a la Junta con posterioridad, como por ejemplo en el Real Decreto 1680-91, que regula la concesión de la garantía del Estado, pues la Junta tiene mucho que decir en relación con las garantías, ya que, bueno, pues esta es una medida, es una muy buena idea, digamos, un sistema de aseguramiento que sustituye al seguro privado y que permite al Estado ahorrarse una buena cantidad de dinero en primas de seguro todos los años. Pues bien, para la concesión de la garantía del Estado es preceptivo el informe de la Junta, ¿no? El valor indicado siempre es a los solos efectos de la concesión de la garantía del Estado. Bueno, ¿cómo funciona la Junta de Calificación? Bueno, pues, vemos aquí la estructura de la Junta, cómo se incardina dentro de la Dirección General de Bellas Artes a través de la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico y, bueno, vemos, si se fijan, Dirección General de Bellas Artes y una línea de puntos discontinua, Junta de Calificación. ¿Por qué? Porque la Junta realmente existe cuando está reunida, pero cuando no está reunida deja de existir. Y lo que queda en ese momento, cuando no está reunida, es la Secretaría de la Junta, ¿no? Que es el área de la Secretaría de la Junta en la que, bueno, pues, trabaja un buen número de personas, un equipo formado, bueno, pues, por profesionales dedicados en cuerpo y alma a tramitar las muchísimas solicitudes que se ven todos los meses. Estamos hablando de Beatriz de la Datos Después, de cerca de 18.000 permisos de exportación todos los años. Solicitudes que hay que tramitar uno a una con un equipo, pues, relativamente pequeño de personas, ¿no? La jefa de servicio de importación y exportación, lo vemos aquí como del área de la Secretaría de la Junta, dependen el servicio de exportación e importación que lleva Beatriz, que hablará enseguida, y donde están también Alicia Vázquez, Mercedes García, Silvia Villaescusa y Eugenia Tejada, ¿no? Que son técnicos que, bueno, pues, trabajan en este servicio. Luego tenemos el servicio de adquisiciones de José Luis, cuyo jefe de servicio es José Luis, trabajan en él Pilar, Pilar Corchado, que lleva muchísimos años y, bueno, tenemos una plaza ahora vacante que esperamos que se cubra bien pronto, en breve, en los próximos meses o en las próximas semanas. Y también, dependiente de la Secretaría de la Junta, hay otro servicio que no está vinculado directamente a la Junta, pero que tiene que ver con ella, que es el tráfico ilícito de bienes culturales, El tráfico ilícito de bienes culturales, donde trabajan Carlos Andrés y Marta Sauto, que, bueno, también, pues, mi agradecimiento y mi reconocimiento y admiración por todo este equipo que hace un trabajo fabuloso para que todo salga lo mejor posible y para que la Junta pueda funcionar correctamente. Bueno, en cuanto a su funcionamiento, la Junta se reúne en sesión ordinaria del Pleno de la Junta una vez al mes, salvo agosto, por tanto, se reúne once veces al mes y cuando sea necesaria a instancia del presidente de la Junta o la mitad más uno de sus miembros, lo hace de manera extraordinaria. No es demasiado habitual, pero serán casos en los cuales hay circunstancias que hacen necesaria la convocatoria de un Pleno Extraordinario de la Junta. Esto está perfectamente regulado, no voy a entrar en este asunto porque nos llevaría demasiado tiempo. La Junta, además, puede constituir secciones y, de hecho, las constituye, la sección de exportaciones temporales, una serie de miembros de la Junta que se dedican solo a ver la parte relativa a la exportación temporal, el artículo 31 de la Ley de Bienes del Patrimonio Histórico Español, una sección formada por seis vocales que actúa por delegación del Pleno y que toma acuerdos que después eleva el Pleno y que son aprobados por el Pleno. También se reúnen once veces al año, una semana antes, normalmente, de la reunión del Pleno Ordinario de la Junta se reúne la sección de exportaciones temporales que preside el presidente de la Junta Fernando Checa Cremades. Fundamentalmente, la sección entiende las exportaciones temporales, pero también tiene otras muchas funciones que el Pleno le ha ido delegando, tanteos en subasta, en ocasiones, cuando no dé tiempo a que el Pleno las informe, etcétera. Y luego, también, la Junta puede constituir ponencias para tratar asuntos concretos encomendados por el Pleno y para informar al Pleno posteriormente. Bueno, esa es la manera de funcionar. Luego, también tenemos la comisión de valoración formada, en este caso, por ocho vocales, solo por ocho, cuatro de la Hacienda, todos los de Hacienda y cuatro del Ministerio de Cultura. La comisión de valoración se reúne una o dos veces al año y las funciones son valorar los bienes que se pretendan entregar al Estado como pago de deuda tributaria y demás valoraciones relativas a las medidas de fomento establecidas por la ley de patrimonio, las descavaciones por donaciones, etcétera. Respecto a la comisión de valoración, el presidente de la comisión es uno de los miembros de la Hacienda, Luis Javier Romero Injos, del cual he hablado hace un momento y también estos serían los vocales que forman parte de la comisión de valoración. Son todos vocales de la Junta que trabajan también en la comisión de valoración que se reúne normalmente a finales de año y a mediados de año aproximadamente. Con respecto al trabajo de la Junta, podríamos decir que en los últimos años el volumen y la entidad del trabajo de la Junta se ha incrementado bastante notablemente en los últimos años, aumentando también la capacidad y la complejidad de muchos de los expedientes que se tramitan allí. Podemos decir que desde la Junta se tiene una visión global del panorama de las colecciones públicas españolas, que el trabajo de la Junta tiene una repercusión directa, importante, sobre los propietarios de bienes del patrimonio histórico español y por ello siempre se trabaja poniéndose también en lugar de sus propietarios y teniendo en cuenta también las circunstancias y manteniendo de alguna manera el equilibrio entre el mercado legal del arte y la protección del patrimonio. Asunto delicado y la Junta trata de la mejor manera posible de mantener ese equilibrio para no afectar demasiado a los intereses también de particulares. Esto es importante. También la Junta es la cara vista, podríamos decir, del Ministerio ante el mercado del arte, ante las galerías, las casas de subastas, los agentes de aduanas, etcétera. Y, por tanto, la actividad de la Junta debe ser eficaz y discreta, permaneciendo en la medida de lo posible en un segundo plano siempre. Por tanto, la Junta es un órgano asesor, un órgano colegiado, eminentemente técnico, digo, y que examina, como decía hace un momento, varios miles de objetos todos los años. Hablaba de cerca de 18.000 permisos de exportación. Beatriz nos dará datos concretos y veremos cómo ha ido evolucionando las solicitudes de permisos de exportación en los últimos años. La Junta los examina, la Secretaría de la Junta ve todas las solicitudes, la Junta dictamina todas ellas y acuerda una proposición al director general de Bellas Artes, que es quien finalmente adopta la resolución sobre si deben ser exportados o no. Decir también que, bueno, pues estamos de Centenario y con ocasión del Centenario hoy estamos aquí en este seminario para dar difusión a esta efeméride y para dar a conocer también la labor de la Junta y, bueno, con ocasión también de estos 10 años hemos diseñado un logo que está por todas partes en este salón, aquí debajo, aquí a la entrada y ahora aquí detrás. Intentamos darle difusión para que se conozca este logo, que, bueno, es un logo, como ven, es inspirado en la tipografía de letras de los años 20, con ese guiño también al año 22, que fue cuando se hizo ese decreto y, bueno, pues es un logo. No era nada fácil, hay que reconocer la labor del diseñador del logo porque los apellidos de la Junta son muy largos y, además, no hay ninguna vocal. Bueno, prácticamente no hay ninguna vocal, solo hay dos es, pero son todo consonantes y el acrónimo no es fácil y el logo no ha sido fácil de diseñar. Finalmente, se ha optado por este que yo creo que hemos considerado todos que era un diseño bastante adecuado y bastante oportuno en relación con esto. Bien, por mi parte, con esto terminaría esta ya larga intervención en relación al origen, la evolución y las funciones de la Junta y después, en la sesión de debate, después que va a tener lugar a la una y media, estableceremos un turno de preguntas, con lo cual, apunten si tienen alguna duda, pregunta en relación con la Junta y su funcionamiento y después, al final de la mañana, cuando hayan hablado ya José Luis, el jefe de Servicio de Adquisiciones y Beatriz, la jefa de Servicio de Exportación y Importación, tendremos el debate y las preguntas que quieran plantearnos. Pues, por mi parte, nada más, muchísimas gracias por su atención. Gracias.